¿Qué tal señores? Un saludo a su amigo Camilo, soy Camilo Ochoa y el beliquín más enfadoso, el beliquín más matoso y la belicona más tóxica. Ayer nos invitaron a comer, les voy a poner este video, veanlo, cuando yo vi este video, yo le dije, el vato está bien tumbado. Entonces, no se lo llevaron los extraterrestres, se lo llevaron al mercado San Juan, este está bien, loco, pero quiero que lo escuchen. Tienen todo confidencial, nada más para ellos, ¿quieren los perros? Nada más para ellos, perros, y están bien gigantes, hijo de su puta madre, me mire una de las otras, me vas como el techo con su puta madre, más alto, 2 metros, 5 metros, 10 metros, ni uno con su puta madre. Bien arreglado, bien arreglado. Dicen que fue en otro universo porque ahorita van a escuchar lo que le dieron de comer, era Don Juan, Doña Mari, es la señora que estaba haciendo las cortinas ayer ahí, con Choy, pero ya el pelo largo pensaba que era Jesús, entonces, es gente que trabaja en el mercado San Juan, escuchen. Fui a otro universo, vean, y conocí los marchanos, Ángeles, Serafina y Criluvina, Ángeles, Diablo, Lucifer, los conozco a todos, a Dios, las virgencitas, todos los conozco. ¿Te tocó comer ahí con la Virgen y Dios? Sí, ¿qué comieron? ¿Puro pan o no? Carne de león, carne de venado y tortilla de harina. ¿Te comen hijo de su puta mano? ¿Echa a mano? ¿Quién la hizo? ¿La Virgen? La Virgen, tortilla de harina con carne asada de león y carne de venado y carne de tigre. ¿Qué tomaron para bajar? Para bajar vinito. ¿Los diablos, los ángeles, los arcángeles, todos toman vino, bucanita, periquito? ¿Por qué crees que son los dioses, la Virgen? ¿Los señores? Fuimos, comimos carne de... ¿De qué comiste carne tú? Y no vinieron los extraterrestres por ti, ¿verdad? ¿Y tú de qué comiste? Este piratón se les ajo un tornillo, se subió al techo y le robaron las escaleras y le robaron el mercado San Juan, en la Ciudad de México, donde es el mercado exótico de carnes exóticas de la Ciudad de México y de casi de todo el país. ¿Qué comiste de todos? Este, carne de león, carne de jabalí, carne de tigre, carne de venado, carne de cocodrilo, avestruz, conejo, jabalí, ya lo dijimos, el lechón. Entonces, señores, buenísimo, buenísimo, nos tocó comer carne de león, carne de tigre ayer. Hay gente que le echan, salió un video, porque estaban espantados los de la DEA, que porque los chapitos le dieron, yo tenía tigres en el Maziclan, porque a los chapitos le dieron, dicen que según es filtrado, ve donde avientan, arrojan a dos personas a los tigres y se lo comen. Nosotros nos comimos el tigre y el guión, señores, ¿verdad? La venganza. A ver si la vea no dice, a la verga, esto se le rompió, se comieron al tigre y al guión. Entonces, buenísima la carne, se lo recomiendo, mariscos, todo, comida exótica. Ella se comió un alacrán, yo le comió un gusano, este se comió chapulines, este se comió unas hormigas y mi vieja es la tarantulona. Gracias, señores. No lo hagan siempre. Saludazo. Compartan, suscríbanse, denle like y gracias por seguirnos de todo corazón. Gracias a todos. Vamos a seguir grabando contenido, espero que les gusten. Aceptamos todo tipo de críticas, bollas y males, todas suman. Saludazo, saludos y amigos. Bien, ahí se come todo. Mira, papá. Menos el aguijón, ¿verdad? ¿Ese qué es? Un alacrán. Mira los dientes del guión, mi amor. Por si no creen que la carne era original. ¿Esto qué es? Este es chapulín, este es cumil, este es gusano de maguey, alacrán y oruga. Todo, todo son comida prehispánica, se le llama entomofagia alrededor del mundo. Los lechones. Chiquito, ¿ese es conejo qué es? ¿Conejo? El diebre, no, ¿este qué es? ¿Conejo? ¿Qué hay? ¿Aquí no se puede grabar? ¿Aquí no se puede grabar? Para hacerle publicidad. Yo creo que lleváramos uno de cada cosa como para hacer el reto. Hoy nosotros nos comimos el león. Ahí está, señores. León, venado, cocodrilo, jabalí, búfalo, amarillo, vescruz, tigre, canguro. Señores, venimos al mercado de San Juan, donde venden pura comida gourmet, pura comida exótica, león, tigre, jabalí. Está tirando todo el dinero, Camilo. Codorniz, cocodrilo. De todo tipo de animales. Vamos a pasar para que vean todo lo que hay adentro. Señores, estamos aquí en el mercado San Juan. Lo voy a llevar a donde está la tarántula. Estamos aquí en el mercado San Juan, señores. No, 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 no. Venimos bien llenos, ya comimos allá con el chulago. A ver el lechoncito. Los lechones. Los lechones. Qué chiquitos. ¿Ese es conejo? ¿Qué es? ¿Conejo? El diebre, ¿no? Este que es conejo. A ver el lechón. Ay, también chiquito. Sí, pues el lechón es de mamá, ¿no? Tócalo, papi. Buenísimo, hay en aguas calientes el lechón. Un lechoncito. ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay, qué es! ¡Pues tocalo! Ya, venganse, venganse, ya. ¿No pueden estar tocando las cosas? Miren. ¿Aquí hay? ¿Aquí no se puede grabar? Entonces, para hacerles publicidad. ¿Qué es? ¿Qué es? Acá, mira, vente. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, ¿quién es? ¿Aquí es la de...? ¿El hermano? Sí, esta es la carnicería del hermano del Chilango. ¿Esto es todo? Mira. No, me vengo con el Chilango. Sí, es la carnicería del hermano, ¿no? Mira. Digo que lleváramos uno de cada cosa como para hacer el reto. Sí, sí. El cuadrilo. Vean. Ya que está la terántula, hijo, mira. ¿Ya viste la terántula? Sí. Ya sí está viva. Sí. Agarra esa madre, mi hijo. Sí. Eso está. Eso está viva. Sí. Sí. Ella que me decía que se cocina viva. Se inyectan un veneno a este, pero no le tienen que quitar el veneno, ¿no? Sí. Sí. Es porque el veneno es muy potente. ¿Ya lo viste? Mira. Alacranes. Marihuanín. Marihuanín. Chocolines. ¿Esto qué es? Son moreros. Son moros. Son moros. Ahorita me dio a comer a mí un gusano de maguey. Que viene siendo este, ¿no? No voy a tocar los demás. ¿Ves a tomarle ahí nomás ahí al letrero? ¿Cómo? No voy a tocarlo aquí. No voy a hacerles. Acaba de salir un reportaje de la DEA. De que nos salió un reportaje de la DEA de que según esto los chapitos le dieron a sus tigres de comer. A los cabrones. Hoy nosotros nos comimos el león. León, menado, cocodrilo, jabalí, búfalo, amarillo, vestruz, tigre, tanguro, tigre, lagarto, escamol, gusanos de maguey, chimiquín. Tépez. Faisal, iguana, zorrillo, víbora, humiles, conejo, cablito, lechón, codorniz, chocodrilo. ¿Qué dices en serio que está ahí arriba? Miren, eso es para acá, por ahí. Vamos. Miren el león. ¿Esta también es de algo? ¿Eh? ¿Tiene una tienda de algo ahí? ¿De un tigre? O sea, ese es de venado, ¿no? Venado. Venado, ¿ah? Lo que me llevó hace comer a la cárcel y estuvo... A ver, a ver... la escorpión ya viste no mueva la mesa no 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 bueno y en la ciudad de méxico donde vas a poder encontrar todo tipo de comida exótica con la guardia el chilango loco y aquí estamos con el chilango loco el chilango loco el chilango loco si de aquí este mercado tiene bueno no loco si hay cosas ya de este mercado yo soy la tercera generación de este pedo de las carnes exóticas acá está la carnicería desde el mismo modo ya es bien bueno todo esto como se llama el mercado? el mercado se llama el mercado de san juan el mercado san juan señores andamos aquí en el mercado san juan de san juan en la ciudad de méxico un mercado de pura comida exótica señores estos son alacranes? alacranes este es hormiga chicatana estos son pulines estos son chapulines los chapulines si me los he comido los chapulines si me los he comido la de veras si es mentira la de veras si es mentira la de veras si es mentira y eso es todo lo que manejamos el venado, jabalí, cocodrilo y tienen carne de venado, de cocodrilo, de jabalí, búfalo, armadillo, avestruz, león, tigre, cabrón, canguro, jajuan que carnicería es esta? los coyotes la carnicería de los coyotes señores aquí van a encontrar carne de venado, de cocodrilo, de jabalí, de búfalo, de armadillo, de avestruz, de león, de tigre, de canguro, de gelagarto, escamos, gusanos de maguey, sinicuil, tepex, cuintle, faizán, iguana, zorrillo, víbora, cumiles, cacocintes, conejo, cabrito, lechón, lechón, codorniz, chapulín, cordero, rack de cordero, perdiz, pato y caracoles un poquito de todo has probado los gusanos de maguey? no pruébalo como chincharrón si? vamos a probar un gusano de maguey señora pasame una bolsota de carne cacao es para la salsa muy rico esta es la carnicería y de aquel lado tenemos el restaurante es donde cocinamos todo esto todo esto mariscos chico chico un guasano de maguey chico y de chico un guasano de maguey chico un guasano de maguey yo creo que los chinos es los que consumen aquí enero? o no? eeeeh pues si un poco por ejemplo lo que son de carnes mas raras si es lo que consumen, pero lo que es el venado, jabalí, la iguana, el armadillo bueno el venado y eso, también me encanta darle venado y es como más producto pre-spanico, pre-spanico es lo que más se vende todo esto lo tienen criadero ustedes de esto si, de todo el criadero, de todo tiene que salir de una uva como cualquier animal, como cualquier mascota exótica tenemos que tener un permiso para compra y venta de animales y sus derivados si, pues si todo lo que aquí compran, o sea, digamos si compras aquí porque también manejamos más patas exóticas como si compraras un cachorro de león que te entregan el papel a tu nombre como si compran el león de esto ahorita si, yo tengo el precio, varía porque varía entre la hembra, el macho, panteras si, de donde sacan todos los animales y son este, criadero y pues como lo sabes es únicamente que es como si si tienes la lana, el espacio y todo, pues vas si, pues que es como, pues gracias, digamos a la comercialización de pomodrilo y su derivado, pues ya está fuera de la lista de animales en peligro de extinción por los criaderos, por las cosas que ayudan a mantener la especie y si, eso de la venta de animales es muy importante porque pues, no habiendo la venta de animales legales nos quedas en toda la gente como legal, es excelente es, por ejemplo, el inumbre de la carne exótica ya parte de aquí, del mercado de San Juan, parte de aquí a chino, no sabías, pues va a estar bueno el ricoconero igual hacemos este platillo si, una parte de chile, me la enseñó un chef ese que es tarántula esta se cocina viva esta viva, no? si, de hecho se cocina viva de hecho le hacen el del Amazonas es un platillo del Amazonas se tiene que cocinar viva al calor para que se le quiten todos estos pelitos todos estos pelitos es su protección se quitan estos pelitos y después se mete a freír hamburguesa de búfalo de búfalo esta es una hamburguesa de búfalo, señores que precio tienen estos? 260 pesos y tenemos dos por uno en la de búfalo de jabalí salen 130 pesos 130 pesos ahí está ahí va que tenemos aquí? creo que es jabalí hay que te diría el tenemos aquí jabalí jabalí venado cocodrilo y león y este es un guacamole con la de búfalo estamos aquí en el Chilango Loco ¿chilango Loco? ¿chilango Loco? ¿chilango Loco? ¿chilango Loco, señores? en el mercado de San Juan unas carnes exóticas acaba de salir un reportaje donde dicen que la dea se infiltró con los chapitos y que vieron que comían tigres que le echaron dos personas a los tigres y aquí nosotros nos vamos a comer tigres y león ¿qué es lo que tenemos aquí? aquí tenemos jabalí venado cocodrilo y este es un guacamole con chapulín para unos parquechos es carne de león león cocodrilo cocodrilo venado y jabalí venado y jabalí señores ahora sí nos va a tocar comer los tigres no nos van a comer a nosotros nosotros nos vamos a comer a ellos ¿quieres probar? ¿sí? ¿quieres probar? a ver mejor viernes tú vas a ver tú vas a tú vas a tú por una bello pues inaugúralo tú 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 ya yo te grabo ahorita no graba tú ya estás tú vamos a ver vamos a ver mira, ¿cómo estás tú, chilango? el cocodrilo ¿no es dura la carne? a ver, ¿no es dura la carne? no el jabalí pues es muy parecido al cerdo solo es un poquito más fuerte el sabor ajá el venado pues es suave el venado de las carnes blancas este es cocodrilo este es cocodrilo y el león es este ok, vamos a agarrar un poquito de cocodrilo yo lo quito ¿así? ¿así? voy a decir ahorita cuídame el plato voy a decir ahorita vamos a agarrar nos tiene a todos esperando ¿esa de qué es, dices? este es cocodrilo este es león león cabalí es el primero chingada le dices que es un raború el proboteo para acá está grabando es que estoy grabando todos aquí ok león 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 cocodrilo este es cabalí este es cabalí vamos a probar cabalí ¿tú de cuál quieres? chati ¿de cuál quieres pequeñuelo? león ¿de león? sí el león el león piensa que todos son de su condición me recomiendas que le eche aquí guacamole guacamole yo digo que aprimo las pruebas así sin nada a ver su sabor original ¿sabes? sí el venado es este no sé si le pusiste venado no, no le puso cocodrilo león cocodrilo león y jabalí león que le puso muy bueno a ver si le voy a camora con chocodín y un pequeño pequeño con chocodín y muy bueno pero camora con chocodín ya mi amor ya le doy un burrito te voy a hacer un taquito vale? ya le doy un taquito Ok, yo te paso la carne. Dime de cuál quieres. Está bien buena. Esta es de... Esta es de león. Esta es carne de león. ¿Quieres de todos o nada más de león? De león. ¿Y lo que quieres? León. Es un chicharrón, ¿no? Chicharrón. Es un chicharrón. Es un peza de cerdo. Sí, aquí hacen todos el... De hecho, el chicharrón aquí lo deshidratan y viene un cuadrito así chiquito. Cuando lo echan a la manteca, donde hacen las carnitas, lo meten al calor, se ve a este tiento y lo van deshidrando. No desperdician nada del chicharrón. Está aquí con el chilango loco, ¿eh? Con el chilango loco. ¿De cuánto pongo? Hasta la parte de México, ¿no? De león de montaña. ¿Qué? Ah, qué. ¿Verdad? ¿De este? ¿Arturo Isla o no? No, no. Es el caballín, creo que. ¿Por qué rescató? Ah, eso es el canado. ¿El caballín, ese es el canado? ¿Cómo peces el canado? No, no. Vamos a comer el canado, señora. ¿Qué amor? Mi amor. Mi amor. Mi amor. ¿Qué amor? ¿Qué amor? Está bien bueno, ¿ah? ¿Les gustó, niños? Está bien, es como para ir, pero así, abundanía con mechero. Sí. No, no. 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 Por si no crees que la carne era original. Ahí están los dientes. Ahí están los dientes, señoras. ¿Tiene la torción? Ah, no. Allá tiene caráctulas. Ahorita voy a ir para allá para grabar porque tiene caráctulas viva donde la cocina en viva. Córtalo. ¿Y esto lo manejan como? ¿Mane? ¿Esto lo manejan así por ese tamaño o vienen por fines más? Tenemos, bueno, ese es el más grande que trae otro diferente. No, o sea, tenemos un poquito más grande que trae cinco diferentes carnes. La mediana que trae tres carnes. Y pues ya los demás son tacos. Y ahora sí de la que le piden bien. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Este es chapulín, este es cumil, este es gusano de maguey, alacrán y oruga. Todo, todo son comida prehispánica. Se le llama entomofagia alrededor del mundo. ¿Con tequila o qué es? Es mezcal. ¿Mezcal? Es mezcal que traemos de Oaxaca. Con el que tenemos con unos socios de Monterrey. ¡Órale! Ahorita la vamos a servir. Ahorita igual... Ahorita para que prueben mis chitos quieren probar. No, no, no. ¿De veras? No, no, no. No quieren ustedes de eso, ah, gusanos de eso. ¿No? No. ¿Sí? Tú ahorita pruebas un pedacito de cada uno. Lo que del helado cuesta $160 pesos. ¿$170? Sí. Un taco de... Una tabla de carne grande cuesta $800 pesos o $800 pesos. ¿Dependiente de la carne que una opera? Pues trae cinco carnes, seis carnes. Un poquito de todos. ¿Ya has probado los caltaritos? ¿Ya sabes que son los caltaritos? ¿Y esos? ¿No? ¿No? Ahorita decimos que están bien buenos. ¿Me vas a sacar de aquí? Jajaja. Borracha, para ver si cooperas ahora sí. Jajaja. Me van a llevar un diablito ahorita. Sí, sí, sí. Disfrutaba más en la cárcel que ahora que estoy acá. Jajaja. Me van a llevar un diablito. Me van a llevar ahorita. ¿Quieres que le pongas? ¡Ay, no! Me voy a checar el último taco de vino yendo, señores. Es que con dos tacos esté lleno de esto, eh. Vamos a ver quién puede más. ¿El león o él? Vamos a chingar un león, señores. ¿Es el venado? Cabalín. Vamos a chingar un león. Cabalín. Y león. Y león. Está rematado. Cuatro. Cuatro, mi amor. A todo jugo. Y por si pensaban que... A la tierra se le saca el agua, el león. Y por si pensaban que la carne era imitación. Sí, por eso tenemos todo esto para... Quieres el otro olio. Que no me fuera michelada. Me pasaron una. Está muy rica. Bueno, vamos a ver qué es. Vamos. Vamos mañana. Vamos. Vamos a ver. Vamos. ¿Te gustó? Sí No se acuerda 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 Ahí se come todo Menos el aguijón ¿Ese que es? ¿Un alacrán? Mira ¿Te lo vas a comer Camilo? ¿Vas a comerte el alacrán? Si lo supes pierdes Supe pierdes Vean una mordida tú Andamos comiendo comida exótica señores Mi hijo va a comer alacrán Comete el alacrán A ver mi amor Si ya te chingaste es este alacrán que soy yo A ver Santi pruébalo Vamos a ver Vamos a ver que tal están Comiendo alacrán señores Comiendo alacrán Comiendo alacrán Para que comieran unos perros de camarón ¿O no? Fuimos a comer Carne de león y eso Ah no bueno ahorita De este pasillo al que sigue La mano derecha Topan absolutamente con paredes Están rotulos que dicen los sirenos Sí Un rotulo así Ellos son los cocineros Que tuvo un buey que vino de Sinaloa Que se puso el nombre de Don Verga Marisco preparación Para que se coma unos perros de camarón ¿Sabes cuáles son esas? Señora ¿Usted sabe cuáles son los perros de camarón? No ¿Usted sabe caballón? ¿Vamos de Sinaloa por favor? Pero no Yo tampoco Yo tampoco Son los hot dogs pero de camarón ¿Son los qué? Hot dogs pero de camarón Están chingones eh la verdad Les queda rico porque Son los cocineros Que tuvo este buey que vino de Sinaloa Que se puso el nombre de Don Verga Sí Había unos mariscos que se llamaban Don Verga ¿No? Sí Ahorita estaba ahí en Real Herma En la colonia de Pautemo ¿Ven? Volcán de mariscos Los tacos gobernadores Mucha gente venía por los tacos gobernadores Cuenta que el espacio está reducido Como de esta esquina de aquí a aquí Más o menos de mariscos No tenemos mucho Pero lo poco que se tiene Se ofrece de buena calidad De buen corazón Sí Nosotros estamos en el local 93 Especial de Mariscos García ¿Lo está seleccionado Don Acadito? Sí La mano derecha La primera pescadería Local 93 De frente del Cazador ¿Va? ¿Va tu madre? ¿Qué son los bajonotes? ¿Ustedes pavos? ¿Pavos? Aquí estamos en los pavos señores ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Verdad? ¿Vamos en el mercado San Juan señores? Vean Rovalo, Chihuachinango, Salmón ¿Verdad? 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 Ve el camarón Ve el camarón ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Eh? Las salmeacas todavía abren y cierran de los presas pesantes ¿Sí? Aquí encuentran todo lo que es comida exótica señores 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Señores Vamos aquí en el mercado San Juan 0, 2, 3 Quemas de translated 形a 0, 3 2, 3 2 4 2 4 5 ¿3 1 1 2 2 5 2 3 ¿Qué es eso? Sí, con el color. Mira, bien, bien, bien. ¿Qué quieren? ¿Quieren un jugo? ¿Quieren unos chitos? ¿Unos chitos? Agárrenos. ¿Pero que estos son chicos? ¿Esos son chitos? No, pero dicen chicos. Ah, chicos, sí. Sí, porque dicen un gran elegante. ¿Y tus papás no están? ¿Cómo yo acuerda? Vendiendo. ¿Qué venden? Vendiendo mazapanes, cigarros, rostro. ¿Y no estudian ustedes? Sí. ¿No es por bien? No, sí. ¿Sí? Yo veo en segundo y ya van. Tienen cinco. ¿Y tú? Yo tengo siete minutos. ¿Y de dónde son? ¿De aquí? ¿De aquí? De México. ¿Y hasta qué horas trabajan? De las siete. ¿De la mañana? No, de la tarde. ¿Pero ya son las diez? De todas las noches. ¿Sí? Ya no sé por qué los están trabajando los papás. ¿No? Aquí estábamos. Vamos, venimos caminando en la zona rosa. Fíjense, qué chulada. Antes no podía hacer esto, señores. Antes no podía salir a disfrutar así. Ahorita ando con mis hijos, con mi esposa. ¿Cómo andan hijos? ¿Te gustó? Vamos a comprar unos scooter y unas. ¿Qué es motociclo el tuyo? Motociclo para venirnos a pasear aquí, disfrutar y grabar contenidos, señores. ¿Qué te gustó el motociclo? Me dijo que no se me separa, fíjense. ¿Quiere andar conmigo siempre, ¿eh, hijo? No, 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 no aquí están las cariñosas mira ahí están las cariñosas señores, llegamos con las cariñosas mira el camino mira el camino quiere ir con las cariñosas dice santa leyenda ¿qué dice? salvo reyes ¿estás en el casario? ¿sí? los cariñosas uno preocupándose de tantos problemas uno preocupándose de tantos problemas siempre en la vida y viene nada más ¿me copa de qué se preocupa? ¿me copa de qué se preocupa? ¿me copa de qué se preocupa? ¿eh? uno preocupándose andan con presiones y todo eso mira mi copa como vive a gusto es una de las mejores es una de las unas más caras de aquí ¿no? ¿sí? ¿sí? ya no se unen las olas rosa señores ¿sí? 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 ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿me invito a ser o si ves para ver tu historia? exactamente ¿sí? 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 ¿muchas? nos vemos 네 padre me dijo los chinos no son machos pero son los chicos pero son muchos HOIS ¿sí? ¿sí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No tienen de Mario chicas? ¿No tienes chicas para ellos de Mario? Sí ¿Qué precio tienen? Las chicas las tenemos en 200, las de adulto en 250 ¿Para cómo me vas a dejar si te compro dos? Te estoy enseñando publicidad Mira, publicidad en todas las redes Para que venga y te compre ¿Es de Mario? ¿Qué quieres? ¿Cuál quieres? ¿Esta de Mario o cuál? ¿Esta? ¿Quién es esta? Fíjate si le queda ¿Tienes esta? La que gustes ¡Qué padre esa! ¿Te gusta? ¿La versión más chica? Más chiquita que esa no Ya no estamos más grandes ¿Qué si le quedan? Si le quedan los dos ¿Esta hay otra así como esta? Iguales no, esta y esa nada más Es que ahorita está Está la fiebre del pedido Está yendo todo bien rápido Hay otra Mira, está esta Es de los Among Us Todas estas son la misma calle Las están aquí Among Us Dragon Ball de Naruto ¿Dragon Ball? ¿Te gusta Dragon Ball? Aquí están, mira Pregúntale Pregúntale, esa está padre, está bien brillosa ¿Cuál quieres hijo? ¿Esta? Mira, Santi Mario Mario Mira, por la luz Mira, mira A ver la de Mario ¿Todas? ¿Todas? ¿Pero esta pillan más mi amor? Estas son las compañeras de hoy ¿Cuál le vas a llevar? ¿Cuál le vas a llevar? ¿Cuál le llevamos? ¿Tamón o no? Esa está padre Estas dos ¿O cómo? ¿Te gustó esta? ¿Te gustó esta? ¿Dónde estás? Zona Rosa, Canova Zona Rosa, Canova Ciudad de México ¿Qué es? Se llama Chic Store Chic Store Señores, aquí pueden encontrarlas Mira, esa es de adulto Estamos aquí en la Ciudad de México, señores Y esta es la plaza que está por reforma No sé ni cómo se llama, pero aquí vamos a entrar Allá está el Ángel de la Independencia Allá está el Centro Para llegar a la Avenida Juárez Vamos a entrar Groupion Y otra cosa dynasty La Moodle La Moodle Ciudad de México López vamos estos son los que te digo cuánto valen este vale 11 mil pesos este eso es cuánto valen también son eléctricos estos tiempos este es lo más pequeño a ver, subete a este este es el canso como cuando vas jalando la maleta pero en vez de eso la llevas subete subete no mi amor así de caballito acá abajo mi amor ahí, ahí, ahí eso, ¿sí? sube los pies sube los pies y abajo ponle los pies ahí donde van ahí ya subo así eso está chido, ¿no? estamos aquí de donde está el ángel de la independencia, señores muérense ahí, mi amor ahí está el ángel de la independencia déjeme tomarles una foto le voy a tomar la foto así espérense espérense espérense